¿Qué es el diseñador de Buscay Scutic? Buscay Scutic es un proyecto que quiere poner en relación a los diseñadores con los artesanos. Y bueno, es un tema que no es nuevo, que ya se ha intentado muchas veces, pero lo intentamos hacer cada vez mejor. Trabajar dos ámbitos tan diferentes a veces no es fácil porque son dos universos, ¿no? Y aquí hemos tratado de que compartan un poco objetivos, que tanto el diseñador como el artesano se sientan copartícipes, coautores del proyecto. Bueno, es un placer siempre trabajar con gente que sabe hacer cosas. Los diseñadores que habitualmente trabajamos con empresas y que hay una cierta distancia entre lo que se crea y lo que se produce, ¿no? Aquí es todo mucho más cercano. Hay una colaboración desde el principio entre el diseñador y el artesano, de tal manera que se optimiza mucho la propuesta de diseño para que el artesano la ejecute y también la resuelva, porque ese es uno de los trabajos de la artesanía, resolver la pieza de la mejor manera.